¿Qué es la operación? Con la excelencia, con la integridad y es por eso que estamos muy interesados en seguir operando de la mejor forma posible. Respecto a la operación específicamente, la dividimos administrativamente en tres sitios. El sitio 1 es donde se da la gestación de las hembras, de las madres reproductoras. El sitio 12 es donde se da el crecimiento de los lechoncitos inicialmente y luego se pasan al sitio 3 para posteriormente irse a su destino final. El compromiso ambiental o el tema medioambiental. Tenemos acá una imagen de la planta de tratamiento que incluye un biodigestor. Tenemos también un área de reforestación que se registró en el pinfor. Tenemos más o menos 16 mil árboles sembrados en la primera etapa. Esto con el ánimo de proteger las cuencas de los ríos que tenemos y nacimientos que tenemos dentro de la propiedad o dentro de la finca. Tenemos en proyecto para este invierno y el siguiente la siembra de aproximadamente 20 mil árboles para tener otras más o menos 10 hectáreas cubiertas de bosque. En el estudio de los vecinos nos hemos dado cuenta de que sí hay bastante aguas que salen de la represa. No hemos tenido la oportunidad de entrar directamente porque sabemos que es un lugar privado pero si es totalmente diferente y eso es lo que realmente la población está pidiendo. ¿Qué hay? Entiendo la inconformidad o malestar que pueda estar originando justamente estas situaciones. En el tema de la contaminación de ríos, como ustedes ya sabrán, hemos tenido ya numerosas visitas de parte de las autoridades pertinentes, varias autoridades, en las cuales ellos están cerciorándose de que la situación sea la operación que esté trabajando dentro de los marcos legales. En cuanto a eso, pues gracias a Dios hay suficiente operación y lo demuestra que nosotros estamos operando en ley, no contaminamos los ríos como se hace ver y para lo mismo pues quisiéramos también programar algún tipo de visita porque como ustedes pudieron ver por temas de bioseguridad no es posible que ingresen las personas, tanto medios como vecinos, como que en total libertad. Entonces podemos programar para que se vayan a asegurar que tanto nosotros dentro de la operación, las pequeñas quebradas o ríos que están pasando no tienen contaminación, que hay un tratamiento que se les está haciendo a las aguas. En varios medios de comunicación y redes sociales, en donde se observan cerdos en una fosa y también agua sucia, que va, si no estoy mal yo no conozco un lugar, pero que va a dar una quebrada, si no estoy mal, o algo así. ¿De dónde salieron esas fotografías? Ok, muchas gracias. Sí, para explicar el tema de estas fotografías que surgieron a partir de julio, nosotros tuvimos una visita guiada por autoridades del gobierno y también vecinos de la comunidad, en la cual llegaron a conocer cuáles eran nuestras prácticas y cuáles eran nuestros manejos en temas ambientales. En esta visita pues dieron el recorrido por las operaciones y justamente encontraron que habían drenajes a flor de tierra, se llama, que iban dirigidos hacia las lagunas que estábamos presentando en forma de, a flor de tierra. Entonces estas imágenes fueron tomadas, videos fueron grabados, realmente fueron sacados de algún contexto, ya que esta propiedad, lo que les explicaba, esto conduce hacia áreas donde ya se está dando tratamiento a las aguas, ¿verdad? Y respecto al tema puntual de los cerdos y las imágenes que tomaron, también cabe resaltar que dentro de la operación de cerdos estamos trabajando con áreas vivos, ¿verdad? Y obviamente hay mortalidades por diferentes tipos. Los animales mueren y hay un manejo que se le hace a las mortalidades, en el cual consiste que se hacen fosas para su entierro. Estas fosas las hace en una de las máquinas que pudieron ver ahí, y durante el día pues se escoge el momento adecuado para que los operarios acomoden las mortalidades, las registren y las entierren, y la maquinaria viene a hacer el movimiento de tierra. Entonces ya las autoridades nos visitaron incluso ayer, y pues estamos también a la espera de que ellos saquen sus informes y reportes, ¿verdad? De cuál es la situación de cría CERSA, y aclaren este tipo de situaciones para que tengan la tranquilidad tanto los vecinos como la región, de que nosotros no tenemos ninguna práctica directa que contamine directamente las quebradas o ríos de la región. El día de ayer también cabe mencionar que las autoridades llegaron a tomar muestras de las quebradas y los ríos, y entonces estamos a la espera de que ellos reporten, ¿verdad?, cuáles son los resultados de las quebradas y ríos que pasan por nuestras propiedades.